Hola, qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir Punto. Nuestro invitado de hoy es Antonio E. Carri Angola. Usa barba, aspira nuevamente a la alcaldía de Caracas y su símbolo es el lápiz. Ustedes lo han visto, lo han conocido y los que no, pues seguramente van a verlo encampañado como ya estamos en ese ambiente electoral, pues ya él anda montando su comando y sus cosas. ¿Cómo estás tú, Antonio? ¿Cómo te va? Encantado en saludarte, Vladimir, y a toda tu audiencia y punto. Así es, y punto. Bueno, caramba, ¿por qué quieres ser alcalde de Caracas? Una ciudad tan complicada, viendo cosas menos complicadas que esa. ¿Por qué quieres ser alcalde de Caracas? Mira, yo he tenido siempre el sueño de convertir a Caracas en ciudad educadora y eso hoy es más pertinente que nunca. La ciudad educadora es un movimiento que nació en Buenos Aires y luego se contagió a Barcelona, España, y luego llegó a Medellín, donde son ciudades que cualquier espacio de la ciudad está dado para la cultura y para la educación. ¿Y qué significa eso en estos tiempos concretamente? Es transformar la alcaldía de Caracas, de ese edificio, símbolos de ruina, de abandono, de destrucción, de obstáculos, de matraca, en un gran centro de apoyo, promoción y defensa de los emprendedores. Si tú te pasas por... ¿Cómo harías tú para que el coque cambie los reflexos con los que la arma larga, todo eso con lápiz? ¿Cómo haces tú para que un personaje como ese entre por el lado de la educación? Mira, Vladimir, en la cota 905 nosotros hemos tenido varios talleres que tienen que ver con emprendimiento, con educación, y hay muchas familias de ellos que pertenecen a estos talleres. Son más de 14 años llevando a los sitios de mayor exclusión de Caracas enseñanzas en artes, en oficios, que les damos luego herramientas para que puedan recibir emprendimiento. Ahora, concretamente, hay unas experiencias en el mundo extraordinarias, como lo que vivió Medellín. Tú recuerdas cómo Medellín era la capital de la violencia de América Latina y hoy por hoy es una de las capitales educadoras de América Latina. Eso no se debe solamente a la violencia que pudo haber desatado o a la represión masiva, sino cuando tú llevas una comunidad al concepto educativo. No es que hay gente que, bueno, que yo no soy tribunal, el alcalde no es tribunal de la República. Recuerda que las funciones de la Policía Municipal de Caracas son muy limitadas, pero lo que sí tenemos que hacer es algo que es muy administrativa. Y además, entonces, además, yo no es que me estoy lavando las manos, al contrario, lo que sí te estoy diciendo es que la causa por el cual el coqui está allí es la ruina del sistema educativo venezolano. Es decir, el coqui es una consecuencia, el coqui no es una causa. Y tú me has escuchado a mí esta cantaleta durante años. Hemos hablado tú y yo sobre todo sobre estos temas desde hace más de 15 años diciendo que el sistema educativo venezolano se había convertido en una fábrica de delincuente. ¿Por qué? Porque la ruina del sistema educativo hace que el sistema educativo expulse a la gente. En Venezuela no hay deserción escolar. En Caracas y en los barrios de Caracas no hay deserción escolar. Porque deserción es porque te vas tú por tus propios medios. Es que hay expulsión del sistema de educación público oficial cuando el niño no tiene maestro, no tiene infraestructura, no tiene nada. Y sobre todo que la educación también tiene que parecerse a la época que estamos viviendo. Yo he venido insistiendo mucho, Vladimir, en que la industria petrolera venezolana se apagó. Y eso tiene unas consecuencias muy grandes en la economía del día a día del caraqueño. Ya la gente sabe que el Estado no le va a dar, pero el Estado tiene que comprender que tiene que dejar hacer a la gente. Es decir, no hay un barrio Caracas donde hoy no tengas un emprendimiento. Yo estaba recorriendo ayer Mamera 4 y hay uno y hay un hecho insólito que hizo, que está haciendo la desalcaldesa, que es que ella llega y acabó con todos los kioscos de los emprendedores que estaban en la carretera que conecta a Mamera con Macarao. Toda esa carretera, Vladimir, quitaron todos los kioscos. Ah, porque ellos están embelleciendo. Chicos, pero eso no es el country club. Eso no es tampoco, eso no es porque una gente se paró ahí porque querían hacerlo. Son los propios vecinos que se están resolviendo con sus ventas de torta, sus peluquerías, sus cosas que lo están haciendo. Y ojo, y este emprendimiento también están en las carreteras que van para para Valle de la Pascua o lo estás viendo en urbanizaciones como los palos grandes. Vamos a suponer que tú seas el alcalde de Caracas, eres el alcalde de Caracas en este momento, por ejemplo, y se produce una situación como la de La Vega. ¿Qué hacer en una situación como la de La Vega, donde los vecinos están en medio del fuego cruzado entre las bandas criminales y la policía, donde son víctimas de la impunidad con la cual actúan estas bandas, pero también de los abusos policiales? ¿Cómo manejarías todo ese asunto? Tuviésemos una conexión mucha más directa, Vladimir, con la comunidad. Tuviese el incluso la policía de Caracas, la policía nacional bolivariana o los organismos de inteligencia del gobierno tendrían en algunos mecanismos de comunicación con las comunidades y no hubiesen llegado a este nivel en el que tienen que entrar. Todos sabemos lo que está pasando ahí en La Vega. Todos sabemos que hay una hay una guerra frontal porque quieren convertir a La Vega en otro foco de territorios ocupados por las bandas, pero sin duda alguna que hubiésemos tenido nosotros ahí muchísimos centros de formación donde en vez de los muchachos estar ingresando a las bandas delictivas, más bien los hubiésemos convertido en emprendedores. Esto no es que esto no es de come flores ni nada de eso, sino es de tener la herida. Eso es como cuando tú te cortas un brazo, tú tienes que contener primero la herida y contenerla para que no se te vaya a gangrenar. Y eso es la educación, la educación, pero con sentido útil y práctico. Ayer un niño en Macarao, por ejemplo, en el casco histórico de Macarao, una historia muy triste, Vladimir, porque es un niño que fue abusado sexualmente. Me comentaba un chamo que tiene apenas 13 años y me pedía que le brindara un perro caliente y terminé dándole una beca para la casa del lápiz de Macarao, donde se están formando barreros. Porque tengo niños, porque ojo, tienes que darle cuenta al problema social de Caracas. Son dos años sin ver clases, Vladimir. Son dos años porque niños que pierden su año escolar porque no tienen un teléfono inteligente donde recibir un mensaje o una tarea por WhatsApp. Es un problema social gravísimo. Imagínate si antes teníamos un sistema que trajo al coqui. Tú te puedes imaginar lo que está pasando hoy con esos niños que nada más están recibiendo tareas por un teléfono. O sea, la fábrica de violencia es desastrosa, pero tiene que haber mayor conexión gobierno comunidades para evitar llegar a estas matazones y a estas batallas campales. En volviendo a ese punto, al tema de las bandas policías, criminales, los policías, en fin. Qué alternativa más llamativa hay para los jóvenes que sea realmente atractiva, que el joven voltee hacia allá, porque de repente si voltea hacia un lugar donde le dan educación, pero no le dan trabajo, no le dan comida, pues no tiene opción. Es la educación con sentido útil y práctico, Vladimir. Son cursos de apenas tres, cuatro meses donde ya tú adquieres un oficio y de oficio pasas a ser emprendedor. Yo conozco casos de muchachos que de 14, 15 años, como te decía, que con un curso de barbero de apenas tres meses antes de graduarse, ya están cortando cabello y ya están ganando mucho más plata que ese empleado de cualquier zona. Es decir que la educación no es esa educación que conocíamos del siglo 20. La educación del siglo 21 y pos pandemia en el mundo, Vladimir, en el mundo está cambiando. Mira, el problema es que esos empleos resuelven la coyuntura, le dan un salario, le dan empleo, pero no sacan al joven de la pobreza. ¿Cómo sacar al joven, a los jóvenes, a la población de la pobreza? Realmente es el gran reto que tiene. No te creas, Vladimir, porque fíjate, por ejemplo, cosas que yo he visto y de testimonios que te puedo hablar de manera concreta. Hay una madre que vive en la UD3 de Caricuado, que es egresada de nuestra casa del lápiz de las apuntas, donde yo estaba comiendo. Te recomiendo además el piojo, que es una maravilla, el caricuado, el pepipío, que queda en la UD3. Te lo recomiendo, que es una maravilla. Pero yo estaba ahí comiendo y ella pasó, me reconoció y se quedó hablando conmigo. Y resulta ser que ella comenzó simplemente cortando cabello después de un... Pero ya sabe de colorimetría, ya sabe de mechitas, ya sabe de una cantidad de cosas. Y además entonces ahora tiene una peluquería en la UD3. Fíjate cómo tú, cuando te dan herramientas para emprender, ya comienza la cosa de que no se trata solo de subsistir, sino que además tú puedas salir adelante con tu propio negocio. Para eso, tú te recuerdas que aquí, que en la... Tú recuerdas que en la alcaldía, que eso huele hoy a cucaracha, está el Instituto Municipal de Crédito Popular. Y tú sabes muy bien que los alcaldes no necesitamos... Exactamente. Tenemos además, y eso lo hemos venido trabajando nosotros hace por lo menos 10 años, que me he buscado asesoría internacional. Los alcaldes incluso no necesitamos la autorización del gobierno nacional para eso. Nosotros podemos establecer convenios de cooperación con la banca internacional, con bancas de microcréditos internacionales que estarían interesadísimas en invertir en Venezuela, por lo menos la banca hindú. Mira, Venezuela es el segundo país del mundo en emprendimiento, y eso es una cifra extraordinaria. Yo no quiero hablar aquí de las malas noticias, ya las malas noticias las sabemos todos. Es ver cómo resolvemos y cómo ayudamos. Entonces, el banco municipal... ¿Es posible hacer todo eso que tú quieres hacer con Maduro en el poder? Él tiene que darse cuenta que ya no cuenta con la industria petrolera y que ya el totalitarismo es un Doberman sin dientes. ¿Me puedes poner un protector al lado si quieres? Maduro, mañana me puedes poner un protector. Estamos haciendo el ejercicio de yo soy alcalde de Caracas y me pone un protector. Bueno, yo creo que el protector va a estar más quebrado que la alcaldía. Entonces, él lo que tiene que hacer, él lo que tiene que entender, por supuesto, es que la alcaldía de Caracas tiene que ocuparse de ser alcaldía y él tiene que ocuparse ser presidente. Ah, que me va a poner un protector a sabotearme. ¿Qué me vas a sabotear? ¿El convenio que puedo hacer con el Banco Indú para que los emprendedores de Carapita puedan tener microcréditos? ¿Se va a oponer a eso el presidente de la República? Por Dios. Ahora, si tiene que haber unas gestiones de alcaldes como las hay en Venezuela, hay gestiones de alcaldes que son alcaldes. Aquí hay que ponerle un poquito de orden a la borrachera para no decirte el dicho popular, pero aquí hay que ponerle orden. Vamos a ponernos cada quien en nuestro trabajo. El señor hasta él tiene un periodo que está ahí. Él está ejerciendo el poder. Me guste a mí o no me guste, pero él está ahí. Si la gente me elige, él me va a tener que respetar. Ahora que eso no es así, que él no me va a respetar. Bueno, y puede comenzar la novela a las dos de la tarde y vamos a comenzar con la lamentadera. Pero si yo me estoy ocupando de mi asunto y ocuparme de mi asunto, cuál es? Resolverle los problemas a los caraqueños que están pelando. Si tú crees que hay un alcalde que lo que te está bajando es la presión social de Caracas y les estás ayudando a echándole una mano a la gente, que le estás dando su microcrédito, que la gente se está ayudando, que la gente está echando para adelante. Yo creo que más bien le estoy quitando un dolor de cabeza. Ahora, pero bien, yo lo que quiero es que Venezuela y toda la clase política venezolana entendamos que llegó una nueva época, Vladimir. Eso tiene que entenderlo Nicolás Maduro y tenemos que entenderlo todos. Un nuevo capítulo de esta historia. Y cuál es ese nuevo capítulo? Un Estado venezolano quebrado al que se le apagó la industria petrolera. Es decir, estamos viviendo el mismo proceso social, pero al revés de 1936. ¿Cómo lo convence de que se le acabó su papel en esta novela? ¿Cómo lo convence de que se le acabó su papel en esta novela? Yo creo que hay varios ministros que el que el papel es de que ya le han dicho que el papel de la novela se le acabó y que van a tener. Ahí se la pasan ahora promoviendo una ley de zonas económicas especiales, Vladimir. Eso es una de las leyes que implementaron en Cuba para abrir a una economía libre, por ejemplo, en el en el en el puerto más importante que tiene Cuba, que se me va ahorita el satélite y no lo recuerdo, pero es un puerto de aguas profundas. Entonces están dando unas condiciones económicas que no están dando otros países. Bueno, pues me parece muy bien. Él creo que a lo mejor es más. Hay ministros pensando correctamente el punto de vista económico. Lo que pasa es que nadie les cree. Lo que pasa es que la época les pasó. Ahora yo creo en el voto como la única vía de obtener triunfos en Venezuela, pero no solamente en el voto, Vladimir. Creo también en el convencimiento de la gente. Hoy yo creo que hay una etapa de la historia que se cumplió y los papeles en las en la novela están claudicados de un lado y de otro y comienza una temporada con protagonistas diferentes. Fíjate, te pregunto cuántos partidos te están respaldando partidos con tarjetas? Cuántas tarjetas tienes ya tú garantizadas? Mira, te puedo decir que hemos hablado con mucha gente de todos los lados. Lo que pasa es que en Venezuela hemos vivido un proceso muy complicado con relación a las tarjetas. Nosotros por primera vez estamos compitiendo con tarjeta propia, Vladimir. La alianza del lápiz es partido nacional y está reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Y eso, por supuesto, nos da una condición muy diferente a otras épocas. Es decir, yo soy candidato a la alcaldía del municipio Libertador y a partir de la semana pasada hicimos una muy buena alianza, pero porque hacemos alianzas por las ideas. Yo creo que en Venezuela hace falta también un refresh, como 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 se dice en el lenguaje de la computación, un refrescamiento también de las de las de la clase política venezolana. Y logramos un acuerdo, Irán, Gaviria y yo. Este y la verdad que nuestras organizaciones entre Erick Ondarroa, secretario general del lápiz y Francisco Pérez, secretario general de Puente. Hicimos una una un pacto de cohesión. Entonces, dos tarjetas que pertenecemos al Frente Amplio, que estamos legalizados, pues estamos hicimos una sólida alianza y vamos a anunciar el plan Siembra Educativa. Es decir, que más bien aliémonos por las ideas antes de llegar allá. Tú eres precandidato o candidato? Ya tú eres definitivamente candidato. Yo soy candidato, Vladimir, y se lo he dicho a todo el mundo por la calle en medio. Yo soy candidato y dependía de secundaria ni de ninguna otra etapa de elección. Es decir, Vladimir es que lo que pasa es que Roberto Patiño, está Antonio Carri, por ejemplo, se habla de la candidatura de Maribel Castillo. Se habla también de este muchacho de Voluntad Popular, Gilbert Caro. En fin, hay muchas candidaturas. Más las que no han salido. No, Vladimir. O precandidato. Es que ese es el problema. Yo no puedo hablar y pronunciarme sobre candidaturas que todavía no lo son. Cuando sean candidatos oficialmente conversaremos. Para mí sería interesantísimo hacer acuerdos políticos, hacer acuerdos políticos. Cuando sean candidatos formales, como lo he hecho yo, yo le he dicho a los caraqueños. Estamos hablando de aquí de ofertas y de propuestas políticas muy serias. Es decir, yo soy candidato alcalde del municipio Libertador. Ahora que surja una opción. Tú estás consciente de que, por ejemplo, si tú te lanzas, pero se lanzan todos estos nombres que yo te di, pues es muy probable que el chavismo repita. Vamos, vamos a esperar. Yo creo que no, Vladimir. Yo creo que yo creo que tú recuerdas un proceso político bien interesante que fue cuando ganó Aristóbulo la alcaldía de Caracas. Ah, que era otra época, que es otro tiempo. Sí, pero este también es otro tiempo muy diferente del 2013. La gente está buscando opciones. No es unidad por unidad, porque tú le dices a la gente, no, es que vamos a unirnos. Así hay con quién te vas a tomar la foto y comienza entonces la crítica. No, pero es que yo tengo que ser. Tú tienes hay que tener un solo candidato, pero no te tomes la foto con fulano o no te tomes la foto con su tanejo porque te rayan. Y entonces ya uno no haya que hacer, porque si no te agarra el chico, te agarra el sin nariz. Yo lo que sí es que voy a esperar con mucha paciencia y con mucho respeto a que hayan los que aspiren a la alcaldía de Caracas lo digan públicamente, que sus partidos digan que van a participar en el proceso, que sean candidatos oficialmente y hablaremos. Pero mientras tanto, me siento solo en la carrera. Está corriendo solo. Bueno, ahora fíjate, eso pasa por definir una metodología, encuesta, primaria, acuerdo político para elegir un solo candidato. Ese es el gran reto que tiene la oposición hoy en día. Mira, más que todos esos métodos, yo creo en uno, que es el método de las ideas y de la propuesta. La conciencia política que tiene el caraqueño es muy importante. Aquí cualquiera no es no vamos a definir esto por un mecanismo o por el otro. Se trata de cuál es el programa que el que los caraqueños compren mejor y cuál es el el cual pudiera ser el mejor candidato para enfrentar al oficialismo. Ahora, yo te voy a decir, Vladimir, yo creo que no estamos en el 2015 ni estamos tampoco en el 2008, Vladimir. Estamos en un 2021 donde el oficialismo tiene apenas la alcaldesa ronda los 11, 12 puntos. Eso es lo que ronda la alcaldesa. Ponte tú que con la maquinaria del PSUV eso llegue a 20 puntos. Oye, este es el 80 por ciento aparte de todo, Vladimir. Entonces ahí hay un tema bien delicado. ¿A quién preferiría como candidato del chavismo? ¿A quién preferiría como candidato del chavismo o candidata? Se habla, fíjate tú, se dice Mimo Vargas, se habla de la almiranta ministra de Interior Justicia y Paz y bueno, se habla de repetir también la actual alcaldesa. Tú sabes que yo le sugeriría, yo le sugeriría un pacto de gobierno al PSUV y nombraría a Erika Faría secretaria de demolición y destrucción de Caracas porque hay tantas ruinas y tantas cosas que demoler y a ella le encanta estar demoliendo, estar demoliendo la ciudad. Me encantaría que fuera ella para que luego hagamos ese pacto de gobernabilidad, que ella siga destruyendo las ruinas que han dejado para nosotros construir la ciudad educadora. Mira, pero por cierto, están pintando la ciudad. Yo otra vez yo estuve en estos días, pasé por Lidice. Qué horror, Vladimir. Pasé por por diversos lugares y estoy viendo que están haciendo remodelaciones, refacciones, acomodando las autopistas, pintando las paredes. Pero tú viste el caos tan horrible que están generando a los vecinos de Caricuado. Fíjate este caos, el caos de pasar tres horas en una cola cuando tú sales de Caricuado rumbo al este de Caracas porque los señores están pintando, afaltando, arrancando pavimento y todo al mismo tiempo. Eso también es falta de planificación y además de eso obligas a unos vecinos que tienen que hacer cola por más de 72 horas para tener gasolina. Entonces los haces quemar la gasolina en esas colas horribles. Entonces hay que vivir ese día a día, Vladimir, que están viviendo los caraqueños porque cuando quieren hacer una gracia termina en morisquetas. Entonces todo este gran maquillaje que muy pronto se va a chorrear porque tenemos problemas estructurales en la ciudad de Caracas que deberían ellos estarse ocupando. Por ejemplo, el tema que me preocupa muchísimo, que es todo el embaulamiento de las tres quebradas más importantes de Catuche, de Caruata y de Anauco que pasan por debajo del centro de Caracas. Tú te acuerdas, Vladimir, cuando se hundió ahí de Puente Nuevo a Puerto Escondido frente al edificio del Nacional que se hundió completo y se tragó un camión de basura. Bueno, esa es Caruata que socavó las bases porque el embaulamiento no tiene. Entonces pintan y andan pintando paredes cuando tienes problemas estructurales súper serios. Ahí en la carretera Mamera se está metiendo completico y viene un talud que en cualquier momento se viene completo el cerro. O sea, ahí hay problemas de mallas, de pantallas atirantadas que hay que meter urgente. En vez de estar gastando ese dineral en pintura, deberían estar solucionando problemas estructurales y ni hablar. Dios nos proteja y el Beato nos proteja de un temblor en la ciudad de Caracas, porque Isaías Medina, que ya el 60 por ciento de Isaías Medina Angarita está totalmente destruido. Yo no me quiero imaginar qué va a pasar con todos esos habitantes que están alrededor, todos esos ciudadanos que de Katia, que tú conoces perfectamente, Vladimir, que están en esos alrededores. Ese cerro se vendría completo y además las obras inconclusas de la conexión de la pastora de la Cota Mil, que te acuerdas que iba a conectar con la Caracas, la Guaira. Todas esas obras están inconclusas y han dejado toda esa zona de altavista guindando de un hilo. O sea, que hay problemas estructurales en la ciudad de Caracas que deberían hacerlo en homenaje al libertador también. Fíjate, Antonio, Antonio Carri. Tú usas el lápiz y ese lápiz se parece mucho, se parece igualito, como dicen, al lápiz con el cual ganó el candidato en Perú. Lo único que simula, la única cosa coincidente entre Pedro Castillo y yo es que los dos somos educadores, pero la verdad que en lo demás no nos parecemos, Vladimir, porque el lápiz es sinónimo de que. Mira, con ninguno de los dos, como la canción de Billo, son feos los dos. Porque es que mira, Vladimir, yo creo que estamos entrando en un siglo muy diferente, ya estamos entrando tarde, como lo diría Piconzala, muy tarde al siglo XXI. Hay muchas cosas que innovar y que trabajar, ¿no? Y yo creo que el lápiz es símbolo, es más bien de creatividad, de innovación, de trabajo, de educación. ¿Cuánto le pondrías tú al Colama de una nota? Ah, bueno, no hay manera ya de calificarlo, Vladimir, yo le pongo 0-3. ¿Y al gobierno interino de Juan Guaidó cuánto le pone? Perdóname, Vladimir, que no te escuché. ¿Y al gobierno interino de Juan Guaidó cuánto le pone? Bueno, va para reparación. El gobierno va para reparación. Te lo dice un profesor de historia. ¿Y cuál es la materia que tiene más débil ese alumno? Bueno, yo creo que tiene varias materias a aplazar, ¿no? Una expectativa, el módulo de expectativas, creo que no fue el correcto. Segundo, el de transparencia. Y el tercero, el de conexión con los venezolanos. Nada más y nada menos. Yo creo que, a pesar del gran esfuerzo, yo le tengo a él mucho respeto y cariño en lo personal. Pero creo que hay etapas que están cumplidas ya. Ahora, fíjate, acabado ya el efecto del mantra, pues ya todo el mundo dice que, bueno, mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente dice que ya no tiene sentido, que digamos que fue una equivocación, que no se llevó bien, en fin. ¿Cuál es el nuevo mantra que tú le ofrecerías a los venezolanos, si se te ocurre alguno? Educación es solución. ¿Ese sería el mantra? Ese es el nuevo mantra. No tenemos petróleo y el nuevo pozo de petróleo de los venezolanos debe ser el producto de nuestro talento y de nuestra innovación. Ese es el nuevo mantra de los venezolanos. Educación es solución. Es la vía, la educación es lo que te hace libre. La libertad, la libertad no te la va a dar ningún gobierno, Vladimir. La libertad te la consigues tú con tu educación para que puedas ser dueño de tu propia empresa y de tu propio destino. ¿Y la papa? ¿La comida? La papa viene con la educación también, porque si no te formas y no te reinventas y no comienzas un buen emprendimiento, pues tampoco vas a tener papa. Fíjate, tú andas con tus lápices por allí, me imagino que repartes lápices en la campaña. Pero hay un candidato que te va a competir, que está competiendo contigo, que reparte sopa, que reparte comida. ¿Qué da más votos? ¿Repartir comida o repartir lápices? Eso se parece mucho al que reparte bolsas, ¿no? Yo ahí tengo que guardar muchas diferencias, o guardo muchas diferencias desde el punto de vista de ideas y desde el punto de vista de convicción. El que reparte bolsas de clap y el mismo que reparte sopas es casi lo mismo. Yo reparto educación. Nosotros hemos tenido más de 7.000 egresados en las casas del lápiz del municipio Libertador. Yo le he dicho, Vladimir, a los caraqueños que nosotros tenemos el comedor más grande de toda Caracas. Nosotros alimentamos a 28.000 caraqueños todos los días y fue porque hemos egresado a 7.000 emprendedores que hoy, por su propio trabajo, por su propia, por su propio esfuerzo, pues hoy están alimentando a sus hijos y hasta tienen niños. Ahora, cuando a la gente le preguntan qué desea de un alcalde, qué desea de un gobernante, qué desea de un presidente, ¿tú te pareces a lo que la gente desea? ¿De verdad tú lo crees? Yo creo que la gente desea que la, primero que la escuchen, segundo que la acompañen y como dice aquella canción de Ricardo Arjona, ayuda el que no te sabotea. No quiero decir la frase completa de la canción. Tú no eres muy dado a decir lo que digas. De un educador, ¿no? Tú no eres muy dado a decir lo que digas. Si supieras que sí, a veces se me salen y se me salen bastante. Lo que pasa es que aquí en estos programas trato de no hacerlo, ¿no? Pero es como esa canción que te decía, pues para soltarte, si me autorizas, te suelto una aquí. Bueno, lo que tú quieras decir. Aquí somos, no hace falta, no hace falta. Como lo que dice Ricardo Arjona, ayuda al que no jode. Así es, de eso se trata. Entonces yo creo que un gobernante hoy en Venezuela tiene que ser un acompañante, no un dador. Y eso la clase política venezolana tiene que entenderlo. Ya no tenemos un Estado que puede proveer de bienes. Ya no es el Estado dador, ya no es el Estado. Y ojo, y el país lo tiene claro. Quien no lo tiene claro es la clase política venezolana, Vlad. Quien no lo tiene claro es la clase política. El país ya está claro que el Estado no le va a dar nada. Lo que la gente quiere es que el Estado lo deje hacer y que sea un gran acompañante. Mira, ¿de cuál adecu te sientes más cerca? ¿De Ramos Ayudo o de Bernabé Gutiérrez? Vuelvo como de Arturo Uslar Pietri, Vlad. Mira, por razones, bueno, por razones familiares me siento más cerca de mi padre, por supuesto. Este, con quien también tengo, y tú lo sabes más que nadie, diferencias ideológicas serias. Pero coincidimos en la pasión por el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Ahora, ¿dónde te parás tú hoy? ¿En la izquierda, en la derecha, en el centro? ¿Dónde te ubicas? Yo soy centro liberal, Vladimir. Pero yo creo que en la... ¿Cómo es el centro liberal? Porque creo mucho en la empresa privada. ¿Cómo dice? ¿Cómo es eso, centro liberal? Centro liberal, bueno, porque yo creo que sí, el Estado tiene que ser fuerte, pero en la medida que se desprenda de una cantidad de obligaciones que no son propias de él. Y yo no tengo miedo a decir eso, que soy alguna persona de centro liberal. ¿Por qué? Bueno, porque no soy enteramente... Por ejemplo, yo creo que la educación sí tiene que estar en manos del Estado, pero no necesariamente prestado por él. Pero sí el Estado tiene que garantizarle a los ciudadanos educación. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que el Estado... Soy dueña, dueño de... Que sea dueño de areperas, de supermercados, y ni siquiera ya de la propia industria petrolera. ¿Pero tú no crees en el concepto del Estado docente? Lo creí por un momento, Vladimir, pero el Estado docente, yo creo que hasta el propio Luis Beltrán en el siglo XXI, y ya en las últimas lecciones de vida de Luis Beltrán, por allá en los años 80, ya él hablaba de un Estado docente modificado y actualizado. Él firmó un documento bellísimo junto con Arturo Buzlar Pietri, donde él hablaba de la necesidad de que el sector privado también pudiera prestar a la educación y pudiéramos tener una educación de excelencia para todos. Esa era su gran preocupación. Era que el factor movilizador social de Venezuela fuera la educación. Y yo creo exactamente igual que es hoy. Pero así como Luis Beltrán se inventó el INSEE, pues yo hoy creo que, adaptado al siglo XXI, pues yo creo que Luis Beltrán sería un enamorado de los emprendedores. Bueno, Antonio, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. ¿Cuál va a ser el eslogan tuyo entonces en la campaña? Educación es solución, Vladimir. Esa es la gran campaña. Y la gran campaña que viene es la ciudad educadora. Y te va a encantar la campaña porque vamos a darle una lección grande al país y muy consciente, además. Y algunos de esos emprendedores que tú has formado en la escuela de proveería, ninguno se atrevió a proponerte para quitarte la barba. Yo me afeito con ellos y me han dado forma a la barba y todo, déjame decirte. Es que si no me afeito con ellos, me meto en un rollo. Se ponen celosísimos. Bueno, gracias, Antonio. Gracias, Vladimir, por esta oportunidad. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Bien, amigos, hasta aquí este episodio de Vladimir y Punto. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!